¿Qué onda, my friends? Bienvenidos una vez más. Te saluda tu amiga Bárbara Martínez. Y el día de hoy te tengo una súper entrevista de alguien que vino a comprar, de hecho, ¿cuál es tu nombre? Liliana. Liliana, muchísimo gusto en conocerte. Y Liliana nos miró en el canal de YouTube, de hecho, y se dio la oportunidad de venir a conocer una de las bodegas que yo les comparto aquí dentro del canal. ¿Sí has visto toda la variedad de bodegas que les he compartido? ¿Y por qué te llamó la atención más esta? Ah, pues es la que me queda más cerca. Es la que te queda más cerca. ¿De dónde tú vienes, Liliana? De aquí, de San Diego. ¿Vienes aquí, de San Diego? Eres local, eres una persona que vive cerca. ¿Te has dado la oportunidad de ver las otras bodegas, como la de los perfumes, como la de los bolsos que hay en el canal? Sí, he visto los videos, pero no como que, ahorita no me interesa por todo eso. Si no te interesa esto que te ofrecen en esta bodega. ¿Qué fue lo que compraste el día de hoy? Ah, hoy compré juguetes. ¿Juguetes? Te compraste las tarimas dobles, que te vienen las grandes. Entonces, ¿cuánto pagaste por esa tarima? Ah, 7.75. 7.75 pagó y la verdad que yo veo muchísima variedad. ¿Puedes mostrarles un poquito de lo que te ha salido hasta ahorita? Dices que es la segunda vez que vienes, ¿verdad? En la segunda vez que vienes. ¿Cómo te fue la primera vez? Muy bien. Muy bien. ¿Y en qué fue lo que compraste la primera vez? Me compré dos tarimas. ¿De juguetes? No, de las cubastas. Ok. Pues me salieron garrafones, los portarrafones. Ok, sí. Ah, me salió la Vitamix. Ah, oye, eso está buenísima. Es lo que le digo, un solo producto te puede pagar tu inversión, ¿verdad? Sí. Ya le pasó. Estaba nuevecita, me salieron las ninjas, la que es completa con la que te salió a ti. ¿Cómo viste el video que me salió la ninja? A mí me salió Sara. Ah, me salió nueva. ¿Te salió nuevecita? Es todo. Qué suave. Y también me salieron otras dos ninjas, pero no más las... La pura licuadora. La pura, para hacer los jugos, a las ninjas también para hacer los cafés. Ok. También servían, no más me salió, también me salió, también venía una caminadora, no me sé si no servía. No servía. ¿Qué hiciste con ese producto? Porque es importante que ustedes atrás de cámara también sepan que va a haber productos, yo no les estoy mintiendo, o sea, yo les estoy diciendo, hay productos de todo, cuando son regresos, ¿qué haces con esos productos? Pues ahorita veo, como apenas lo iba a llevar como para venderlo, y entonces cuando la llevé y la armé, pues salió que no servía. Ok, no prende. Ajá, o sea, sí prende, dice hello, pero como que no da. No avanza. Muchas veces ese tipo de productos tienen reparación. Ajá, entonces me la llevé de regreso para ver si hay otro ciudadano, pero sí me salieron otras cosas que ya les saqué. Supongo que por eso volviste, ¿verdad? Sí. Si no, no hubieras vuelto y hubieras dicho, no, esto es pura pérdida. Hay mucha gente en el canal que ha puesto sus comentarios de que todo lo que son regresos de las tiendas, devoluciones, que todo viene dañado. Sí. Entonces, ¿tú les puedes decir eso a las personas que dicen eso? No, me salió, pues yo con, yo creo que con la mitad, yo creo de una tarima ya. ¿Pagaste toda tu inversión? Toda mi primera inversión. Y ya el resto es ganado. Ya con esto vine a volver a comprar y yo me quedo. Eres de las mías, ¿eh? Porque yo, en verdad, que cuando yo, y te voy a hacer bien honesta y a todos ustedes atrás de cámaras también. Cuando yo vengo y compro, no lo ha, lo comencé a hacer sin necesidad. Yo tengo, yo vengo de publicidad, este es nuestro negocio de mi esposo y mío, ¿verdad? Pero, este, cuando yo miré la mercancía y dije, aquí hay dinero, yo voy a invertir porque yo soy una persona que yo invierto en lo que yo veo que hay, ahí puedo hacer dinero, invierto. No, hombre, me piqué, o sea, yo fue de que ya después del primero, del segundo, ya no pude dejar de comprar. Yo sacaba mi inversión, iba acumulando, pero sacaba la inversión y yo venía a volver a invertir. Porque te haces de mercancía, pero también haces dinero. Entonces, en el canal yo les quiero mostrar, a lo mejor, no sé si tú sepas vender en eBay, o sepas vender en Amazon, o en OfferUp, ¿todas esas aplicaciones las sabes utilizar? En OfferUp, sí, pero en eBay, entonces ya no estoy muy empapelada. Ok, les voy a comenzar a mostrar, poco a poquito. Sí, estaba que estoy esperando. Sí, de hecho, no me doy abastos con tantos videos que tengo que compartirles, pero yo sé que uno de los videos más esperados es cómo promuevo todo en eBay. Entonces, en estos próximos videos les voy a estar mostrando también para que estés al pendiente. Y todos estos productos se te van, y más si son nuevos, que nunca han sido abiertos, se te van al precio de la tienda. Es lo bonito de eBay, que tienes más margen de ganancia. En OfferUp y en otras aplicaciones siempre te ofrecen menos. Entonces, también te voy a mostrar algunas maneras en las que en OfferUp puedes sacarle más valor al producto. Solamente escaneando, y te los voy a mostrar en estos siguientes videos, cómo escanear el producto para que te salga una foto muy bonita del producto y con el precio regular, el precio más alto de todas las tiendas, y tú puedes hacerles más dinero a todos estos productos. Entonces, hay truquitos. No es que estés sacando ventaja del consumidor, es simplemente tú estás sacando más ganancia para tu bolsillo. Entonces, es importante que tú tengas esos truquitos para que, de todos modos, se los vas a vender más barato que en la tienda. Pero, en vez de ahorrarles la mitad, puedes ahorrarles al cliente a lo mejor 20 dólares, en vez de ahorrarles 50, si tienes un producto de 100 dólares. Entonces, son truquitos que les voy a ir mostrando para que tú le puedas sacar más ganancia a toda tu inversión, ¿no? Entonces, Liliana, me dio muchísimo gusto que te ha ido súper bien. No te di la patadita de la buena suerte y aún así le fue bien a Liliana. Así que, me da muchísimo gusto. Qué bueno que mis videos en YouTube estén realmente trayendo a gente a comenzar sus nuevos negocios. ¿Tú ya antes tenías un negocio anteriormente o no? Ah, no, nomás estaba en la casa. Estabas en la casa. Y mira, ahorita está haciendo dinero desde la casa. Trae a su niña. Miren, aquí su niña está jugando. ¿Puedes mostrarnos un poquito de lo que te ha salido? Sí. Sí, muéstrate si quieres. Me salieron dos de estos, una paquetada. Esas fáciles las vendes en 35 dólares. Sí, y también esas las agarramos porque como ella tenía ganas de una cocina, entonces ya se quería comprar una. Exacto, es lo que yo hago. O ya me salió gratis aquí. Es lo que yo hago. Muchas de las cosas que me salen las uso para mi casa, decoro mi casa, las uso para mis niñas, para la familia. Y el resto lo vendo. Chéqualo. Chéquenlo que le salió. Nuevecito. Es un reloj inteligente. Guau. Del Fitbit. Es lo que les digo, amigos. Esto de venir a invertir tu dinero inteligentemente, de darte la posibilidad de comenzar un negocio, pero también es muy importante que comiences tu negocio con algo que esté trending, que esté como de moda. Y esto de las tarimas, de las pacas, de los palets, es súper, súper de moda. Así que sácale ventaja, así como nuestra amiga Liliana se dio la oportunidad de venir a conocer las bodegas que les muestro en todos estos videos. Y pues me da muchísimo gusto, Liliana, de haberte conocido. Nos tenemos que tomar la foto del recuerdo, definitivamente. Y es un placer para mí que gente a mi alrededor vea los videos y quieran emprender junto conmigo. Si ustedes ganan, si ustedes crecen, crezco junto con ustedes. Así es. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, Liliana. Déjame, me despido aquí en cámara. Liliana, un placer haberte conocido y felicidades por tener una mami tan emprendedora y que te compre muchas cosas, ¿verdad, mi amor? Así es. Muchísimo gusto. Gracias por tu tiempo y nos vemos a la próxima. Gracias, amigos, por estar siempre sintonizando los videos. Les voy a estar haciendo de pérdida uno a dos videos de entrevistas de personas que han seguido el canal y que se han dado la oportunidad de seguir todo lo que son las bodegas que les traigo. Recuerden que a ti, atrás de cámara, que es la primera vez que me ves, te invito a que te suscribas. Que no te pierdas los videos porque muchísimos proyectos nuevos están por venir. Muchísimas bodegas, muchísimos productos y muchísimos planes están dentro de este canal. Así que te invito a que formes parte del canal, a que formes parte de mi familia aquí en YouTube. Sígueme también en mis redes sociales. Me encuentras en Instagram y me encuentras en Facebook también como Barbara Martínez Vlogs. Ahí nos espero porque ahí les hago historias diario, amigos. Así que pueden ver un poquito más de mi vida personal en lo que es Instagram. Así que ya los esperamos. Gracias, les mando un fuerte abrazo. Bendiciones y a seguir emprendiendo, amigos. Así que nos vemos a la próxima. Sale, cuídenseme mucho. Bye. Y estamos hablando que nos llegaron todas estas pacas de jeans, amigos. Por ahí, César Medeles, justo ahorita nos estaba preguntando que si había una paca de Levi's o algo así. Sí, de hecho, hay toda esta paca que es de Kohl's. Estás hablando que cada uno de estos Levi's te sale en $36.99. Te viene marcado con el precio original ahí, $36.99. Te vienen distintos colores, distintas medidas, como este es negro. Pero también tenemos lo que son los Levi's, miren. De esta manera también te vienen con el precio de $36.99, miren. Te vienen marcados. Estos de la tienda Kohl's te vienen pantalones grises de igual manera, miren. Miren qué bonitos están aquí estos. Hay muchísima variedad de todos estos jeans. Y estás hablando que tenemos ahorita disponibles, tenemos, yo creo, dos, pero déjenme checarles si tenemos alguno otro por ahí. Tío, ¿hay más de jeans o ya nomás quedan estos dos? Nomás quedan estos dos. ¿Qué es eso? $6.99 de la pieza. $6.99 de la pieza. ¿Y cuántas pisas tienen? $150. Vienen 150 piezas dentro de estas pacas, solamente quedan dos pacas disponibles, $150 piezas y cada uno de estos jeans te sale $6.99. Si alguien me puede ayudar a sacarme la cuenta ahí y ponérmela aquí en los comentarios, me ayudarían muchísimo. Estás hablando que un aproximado sería de $1,048, lo que es la paca completa. Si sacas la cuenta, te vienen 150 piezas por $6.99, $1,048, si no me equivoco. Estás hablando también que te van a venir pantalones blancos. Miren, esta es marca Gloria, ¿Gloria qué? Perdón, esto me parece que son de Macy's. Esta marca es de Macy's. Te viene con un costo de $48, miren. Mira, o sea, hay precios variados. No nada más de $36, hay más caros. Este es de $48, este es como un pescador en blanco. Está muy bonito, de hecho, todos te vienen etiquetados con el precio original de la tienda. Este también es de Hulls y este te sale $49.50, miren. Es negro, este jeans. Cariñacito. Sí, o sea, imagínate, si te está saliendo en $6, con $0.99 la pieza, pero trae el precio marcado de $49. O sea, punto que tú lo vendas a lo mejor, vamos a suponer, en $25, para que a lo menos puedas hacer unos $18 de ganancia por cada uno. Realmente tu inversión la vas a triplicar fácilmente, amigos. Así que miren, te vienen también pantalones grises, miren. Tenemos ahorita disponibles solamente dos. De hecho, nos llegó un troque completo, pero fue una de las cosas que se vendieron muy, pero muy rápido. Todo un éxito. Sí, la verdad que llegaron la semana pasada, menos como hace cinco días, y ya se nos fueron, ya nada más quedan dos disponibles. Así que no es tarde para que tú vengas. Nos preguntan por ahí que si son puras tallas grandes o si son de todas las tallas. Son todas las tallas, mira. Por ejemplo, aquí es una talla 6 petite. Acá también es 6 petite. Este es talla 28. Este de acá, son tallas distintas. Este es talla 10. Y son de los que son super stretch, miren. Talla 10, super stretch. También este te viene talla 8. Son diferentes tallas. Este de acá, talla, déjenme ver, talla. Este es marca J-Lo. Sé que en este pantalón es marca J-Lo. Es talla 12. Te viene con un costo de 50 dólares. De 50 dólares en la tienda. También vas a encontrar marca Lee. Estos son más económicos. Sí, son de 35 dólares. Este es talla 10. Vas a encontrar también marca Amanda, que es talla 16. Oye, por ahí nos dicen que los teléfonos, que cuáles, que si nos compartes por ahí el teléfono, pero también que dicen que nunca contestan aquí en Mr. Sales. ¿Qué nos puedes decir sobre eso?